Ha sido el final de una era deportiva. Algunos de los mejores atletas del siglo XXI vieron con terminada su carrera profesional durante este año. Fueron 12 meses, menos de motivas despedidas, asalias deportivas e incluso un puñado de regresos de retiro. Algunos jugadores salieron victoriosos en sus últimos momentos en la cancha, mientras que otros se tuvieron que despedir sin probar de nuevo el sabor del cuerpo en la boca. Una nueva generación espera para tomar la torta. Por ello que en este programa especial queremos celebrar a los atletas icónicos que se retiraron en 2022. Esto es Deportes CDN. Soy Elizabeth Cérez. ¿Cómo estamos? Los atletas del tenis anunciaron sus retiros este año Serena Williams y Roger Cérez. Con dos semanas de diferencia entre los anuncios de ambos, tanto la menor de la Williams como el caballero de Basilea, dieron un paso al costado de la historia que nos recordará como los grandes referentes del deporte blanco. Seguiraron sus carreras en septiembre de 2022. Serena Williams y la menor de la Williams deja abierta la puerta a un posible regreso. Considerada por muchos como la mejor jugadora de todos los tiempos, anunció que desaparecería del tenis profesional después de un desopendente año, pero agregó que nunca le gustó la palabra del tenis. A todo esto Serena Williams continúa bromeando con los fanáticos del tenis sobre si la verán de vuelta en la cancha diciendo que no está retirada del deporte. ¿Veremos nuevamente jugando en 2023? Sí, pasamos al fútbol donde también este año vimos algunos retiros. Rechacan dos argentinos que formaron parte de la selección albiceleste. Uno de ellos fue Gonzalo, el cupista de Guaín, quien anunció su retiro el 3 de octubre. Guaín vistió... Gerard Piqué sorprendió al mundo del baloncí cuando a pocas semanas del inicio del mundial de una temporada del fútbol del club Barcelona decidió anunciar su retiro. El jugador preparó un video que produjo a través de su empresa de medios de comunicación que colgó en sus redes sociales. En él además dejó abierta la puerta para volver al club catalán, pero ya no como jugador. Está fijando que está en un rol directivo. Será ese el camino que espera al defensor español. Y que ahora a la Fórmula 1 donde este año tuvimos el adiós de un campeón. Se trata del piloto alemán Sebastián Pérez, que se retiró del circuito profesional tras 15 años de carrera. Desde él hizo su debut en el Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, que se debería en W Sauber. Y durante su carrera formó parte de grandes equipos como Red Bull y Ferrari. ¡Gracias!